¡Ven y ven! ¡Ahora aquí estamos la guerra! ¡Ahora aquí estamos la guerra! ¡Para tu frío, tu limón! ¡Ganando con heridas! ¡Ganando con heridas! ¡Has luchado en la coleta! ¡Gan con Buda y sin caudinos! ¡Pero es preciso que ahora tú me tornes a tu morena! ¡Pero es preciso que ahora tú me tornes a tu morena! Ay, así me cuesta chorito, yo no lo que cantero, dale, dale, dale un besito a tu encarnadora previa Y brinda con arrogancia, amor, tu preciosa oreja, y brinda con arrogancia, amor, tu preciosa oreja Vamos otra vez, Pabilés No, 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 no Un gozo como el miste, un gozo como el miste, con la chompa de tu campilla, eres tonto como ninguno, eres tonto como el mundo. Un donero al equipo, ha luchado en su combate, pero te si son mía ahora, me torres a tu morena. Pero te si son mía ahora, me torres a tu morena. Oye si me gusta chulito, yo no lo hago ni cantigo, no te voy a darme un besito, a mi cantadora tecla, tu tonto como el mundo. Un gozo como el miste, 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 un gozo como el miste. Agosto como el miste, un gozo como el miste de las salas. Aplausos